El pueblo de Costa Rica no ha acogido de una manera muy, muy, muy buena. Han sido totalmente solidarios con nosotros y nos han dado hasta ahora una ayuda tanto alimentaria como espiritual también. Nos han ayudado a los niños, principalmente se han priorizado las personas mayores, mujeres embarazadas que están aquí en el albergue. Bueno, es una ayuda maravillosa lo que nos ha dado este pueblo. El gobierno y el pueblo como tal nos han ayudado con comida, nos trajeron aquí para un albergue con colchones, con colchas. Desde que nos dieron la visa hasta el trato que han tenido con nosotros, estábamos botados en la frontera, durmiendo en el piso, en cartones, nos mojamos con la lluvia y entonces nos recogieron para estos albergues y estamos muy agradecidos con el pueblo costarricense, en verdad. La ayuda que nos ha dado el gobierno ha sido una bendición. Ha sido muy bienvenida y estamos muy agradecidos de la ayuda. Realmente podemos decir que hemos sido afortunados de que esta situación nos haya tocado pasarla en este país. Porque las autoridades, la Cruz Roja, la comunidad, el gobierno, migración, están muy de acuerdo con nosotros. En vez de convertirse en un obstáculo en nuestra travesía, se quieren convertir en un puente, se quieren convertir en un camino que nos conduzca hacia el lugar donde nosotros queremos llegar. El enfoque y el compromiso del gobierno de la República y del pueblo costarricense, como nos lo ha solicitado don Guillermo Solís, es que sea una atención humanitaria, respetuosa a los derechos humanos, como tiene que ser en el caso de Costa Rica, porque esa es nuestra visión de mundo. Así es como nosotros hacemos las cosas. Estamos atendiéndolos, respetando sus derechos. Y en ese marco, en el marco del respeto, en el marco del diálogo y en el marco de una atención humanitaria, es que hemos venido trabajando y ese es nuestro compromiso.